...celebro el tema que se va a discutir durante las presentes jornadas relativo a los derechos humanos y la negociación colectiva en América Latina. Como ya lo señaló el maestro Luis Díaz-Mirón, se trata de un tema fundamental en los diferentes contextos americanos, ya que el derroteo ha sido muy diferente. Es muy diferente el estado de la negociación, de la contratación colectiva en países como Uruguay y Argentina, comparados en países como el nuestro. En donde deben saber ustedes que no fue sino hasta 100 años después de la tan bangloreada Constitución Mexicana de 1917. Fue hasta el año de 2017 en que aparece la noción de contratación y de negociación colectiva en nuestra Constitución. Estuvo ausente durante 100 años dicha noción, sí presente en la Ley Federal del Trabajo, pero digamos que presente, si me lo permiten decirlo así, de una manera limitada. Porque nuestra Ley Federal del Trabajo solamente hablaba de contrato colectivo de trabajo y evidentemente hay una gran diferencia entre lo que es el contrato, el contenido y lo que es la negociación colectiva, el procedimiento o las etapas o el proceso para llegar a un contrato colectivo. Con la reforma de 2017 se introduce en nuestro país la noción de negociación colectiva, se introducen otras nociones importantes como la representatividad sindical que no estaba presente y se introduce con la reforma, como ya lo dijo el doctor Luis Díaz Mirón del primero de mayo del 2019, la regulación en la Ley Federal del Trabajo de cómo entender la contratación y la negociación colectiva que sin duda deja muchos elementos que comentar. En algún momento yo he señalado como el proceso de negociación colectiva, como la legitimación de los sindicatos o de los contratos colectivos, paradójicamente acerca más al país, al modelo presente en Estados Unidos, que se desarrolla a través de la Comisión Nacional de Relaciones Laborales. Gracias.